Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono, el cielo se elevan. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono, el cielo se elevan. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono, el cielo se elevan. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono, el cielo se elevan. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono, el cielo se elevan. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono. Es el sol estrés, María sin corona, si metes un trono.